Vamos a hablar hoy de la variación número 13, titulada Le France, en combinación con una pieza de Satie perteneciente a sus piezas freuds. El cambio de siglo, el cambio del siglo XIX al siglo XX, supone, entre otras muchas cosas, el abandono de la tonalidad. Pero, ¿qué es la tonalidad? El sistema tonal ha dominado la música occidental durante bastantes siglos. Explicar con precisión en qué consiste el sistema tonal es una tarea interminable, una tarea larguísima y que probablemente sólo reviste interés para el compositor que tenga necesidad de imitar el estilo tonal. Pero, un resumen de urgencia, un resumen muy fácil de comprender, es que la tonalidad se basa, entre otras muchas cosas, en la idea de que determinados acordes, determinadas agrupaciones de notas, necesitan ir a acordes concretos. No son libres de sonar por sí mismos, sino crean la obligación de ir a determinados sitios. Por ejemplo, si yo toco este acorde, lo habitual es que esperéis que venga aquí. Como si toco este otro acorde, lo habitual es que penséis que debe ir aquí. Una vez que el oído crea esta costumbre, tanto por el aculturamiento de haber escuchado muchas obras tonales, como porque en la propia constitución de las obras tonales hay recursos para que esto sea así, es relativamente fácil crear obras o grandes fragmentos de obras en que lo que hacemos es jugar con la atención de esos acordes que precisan resolver. Algo, si queréis, como esto. Ahora mismo, probablemente, todos estáis esperando que resuelva esta tensión, cosa que lo podría ser. O podría provocar una tensión similar. Y todavía crear una tensión mayor negando la resolución. Sobre este tipo de cosas se cuenta una anécdota de Johann Sebastian Bach. Uno de sus hijos, siendo muy pequeñito, Carl Philippe Emanuel Bach, que por cierto era un exterrenero compositor, estaba sentado al clave haciendo el gamberro, haciendo algo como quizá pudiera ser esto. Al parecer, dentro de sus gamberradas, hizo algo similar a esto. Dejando la tensión, dejando la tensión, dejando la tensión sin resolver. Se dice que Bach, sin decir nada, se levantó de su siesta y empezó a dar recollejas al pobre Carl Philippe, hasta que se volvió a sentar el teclado para hacer... Como hemos visto, pues, la tonalidad depende profundamente de que determinados acordes tengan obligaciones. Pero esto tiene un precio. El precio de que los acordes tengan obligaciones es que no disfrutamos de sus sonoridades. Nos quedamos solamente con su tensión, con lo que deben hacer. Escuchas este acorde. Es un acorde que técnicamente se conoce como acorde de septiembre sensible. Y es un acorde que la tonalidad me exige que resuelva así. No sé qué opinaréis vosotros. Para mi oído, la resolución le quita muchísima gracia a las sonoridades. Es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empezamos a jugar con los acordes por lo bien o lo mal que nos suenan. Y donde yo me puedo llevar este acorde, por ejemplo, aquí. Jugando solo con las sonoridades de los acordes. En cuanto a la pieza Le France, con que emparejo a Satie, es una pieza que tiene algunas características similares a las de Satie. Por ejemplo, está continuamente basada en solo dos acordes, como gran parte de las hipnotes. Quizá con una sonoridad que pudiera ser un poco más rabeliana, pero sobre todo con un uso extraordinariamente modal. Ha sido una de las muchas variaciones en que he echado de menos no ser tan fiel al estilo para poder hacer un poquito más. En todo caso, creo que os da una muestra palpable de cuál puede ser la diferencia del tratamiento del cumpleaños feliz en sentido tonal, como tantas veces hemos oído. Llamamos modo a un conjunto de sonidos ordenados de una determinada manera a los que imponemos la obligación de resolver, de crear un relajamiento en uno determinado de ellos. Tomemos, por ejemplo, el modo lórico. En el modo lórico, yo tengo las notas Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, en este caso, notas que aparentemente pertenecerían a la escala de Do mayor, pero puedo, utilizando ciertas técnicas, hacer que en su lugar Re, Mo, Sol, sobre Re. Por ejemplo, el modo lórico es el que se emplea en la variación 13, en este caso Sol lórico. Y también hay muchísimas referencias modales en la obra de Satie, de la que estamos hablando. Erick Satie puede fácilmente haber sido uno de los compositores en toda la historia de la música con un sentido del humor más curioso y más divertido. Baste como ejemplo que por ejemplo que alguna indicación que aparece en sus obras es como un cruceñor con dolor de ruedas o cosas por el estilo. Satie emplea un lenguaje en que no es exactamente que rechace la tonalidad, pero no la considera. Se basa mucho en pautas modales y se basa mucho en las sonoridades, no en las obligaciones de los acordes, sino en sus sonoridades. Aunque como compositor a lo largo de su vida no le fue suficientemente bien, hay que destacar sus archiconocidas himnopedis, que seguro que conocéis. Hay que destacar toda otra serie de obras, su importante labor apoyando a Debussy y a Ravel. Y como suele pasar, una vez muerto, hoy por hoy se le considera el padre de casi cualquier cosa. A partir de que John Cage hizo estrenar sus vexations en Estados Unidos, haciéndolas durar 20 horas, se ha convertido en un compositor tremendamente popular, al que por ejemplo los compositores minimalistas consideran su padre e iniciador. Hola, me llamo Enrique Blanco Rodríguez, soy compositor. Junto con mi mujer, María Teresa Ramos Venallas, aquí la podéis ver, Estamos intentando llevar a cabo un proyecto al que hemos titulado Variaciones Felices. Se trataría de crear un material pedagógico para todo tipo de profesores, sean profesores de instituto, sean profesores de música en conservatorios, o para cualquiera que pueda estar interesado en aprender sobre la historia de la música. Y hemos hecho lo siguiente. Yo he compuesto una serie de variaciones sobre el tema Cumpleaños Feliz en todos los estilos habidos y por haber. No porque le tenga particular aprecio al tema, sino porque al ser un tema tan conocido, va a resultar muy reconocible para el alumno y se va a poder fijar en el tratamiento estilístico, en el tratamiento histórico que se le dé. Cada una de esas variaciones pretendemos grabarla y emparejarla con, por lo menos otra, en algunos casos otras dos, obras de la misma época con características parecidas, de tal manera que sea muy fácil, muy sencilla la comparación y que, de una manera sencillamente auditiva, el alumno entienda qué es lo que se le está contando. A cada grupo así formado, la variación más la pieza o pieza que se le añadamos, se añadiría un pequeño vídeo mío con algunas expiraciones. Para realizar este proyecto necesitamos contar con algún tipo de aparato de grabación que funcione un poco mejor que los recursos caseros, como móviles y demás que estamos empleando hasta ahora. Así que os pediríamos vuestra colaboración. Nuestro proyecto está en Lanzanos y, según estoy hablando, sobre imprimiré aquí la dirección en la cual pudierais donar. Si me permitís un comentario, yo creo que es posible un futuro en que no tengamos siempre los enormes gastos pedagógicos que tenemos, en que los profesores no pidamos a los alumnos que se gasten un dineral en libros que son cada vez más caros y que cada vez se editan menos de los interesantes, solo se editan las grandes tiradas, y que en cambio el autor pueda tener un pequeño dinero por su tiempo y esfuerzos sin que a nadie le sea gravoso el tener que colaborar mínimamente para que luego los resultados así obtenidos se pongan a disposición. Estoy imaginando, por ejemplo, un principio de curso en que un señor haga un estupendo libro de matemáticas ajustado al año en curso en que se esté hablando, que funcione en euros, no en pesetas, que hable de móviles ligerísimos y no de teléfonos de los de dial, etc. Pueda poner ese material a disposición, haya una serie de donaciones, y que nosotros, padres, cuando tenemos que comprarle el material a los alumnos, simplemente lo descarguemos de manera gratuita o haciendo una pequeña donación. Los que de vosotros seáis padres y sepáis lo que se gasta en libros de texto cada que principio de curso, y los que seáis padres de los que además se leen los libros de texto, para que veáis la ínfima y pésima calidad que tienen habitualmente, probablemente me comprenderéis. Gracias por vuestra atención.